Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver. Mi Jaime me pidió que viniera. Oh, pues a mí también. Si te da a Charlie y a Juancho, ya vienen para acá. ¿Pomaste una decisión? Sí. Ese clavito me lo saco porque me lo saco con ese par. ¿Existe de un negocio algo personal? Claro que es personal, pero no solo por Jaime, sino por vos. ¿Entonces qué? ¿Te vas a dejar? Yo no le tengo miedo a Juancho y a Jaime, mijo. ¿Sabes qué? Los voy a noquear y los voy a dejar esos muertos de hambre en la lona. Chao. La reina del Flow 2, mañana después de la Vox Kids. Este viernes gran final. Tú nos ves, Caracol TV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!